Hola, mi nombre es Ivonne Escalet Madrigal Castro y el día de hoy les voy a compartir información acerca de la enfermedad psicótica conocida como esquizofrenia. Para empezar, pues vamos a ver lo que es su definición, su epidemiología, la etiología, el cuadro clínico, vamos a ver el inicio y progresión de la enfermedad y por último el diagnóstico y tratamiento. Bueno, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es definida como un trastorno psicótico que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Esta enfermedad es una enfermedad deteriorante, las personas van a interpretarla a la realidad de manera anormal, puede provocar una combinación, vamos a ver más adelante, vamos a ver que alucinaciones, delirios y trastornos graves de pensamiento y comportamiento. En cuanto a su epidemiología, a escala mundial la esquizofrenia afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, a uno de cada 300 personas y en el adulto pues es similar, la tasa es de uno cada 222 personas. En el caso de México, la prevalencia es similar a la de todo el mundo, va a ser la incidencia anual de 0.5 a 5 por cada 100 mil habitantes, además no va a haber diferencias entre sexos, culturas ni etnias y no va a haber diferencia tampoco, bueno, va a haber mayor frecuencia en estratos o económicos bajos a causa de malos cuidados durante la gestación y parto. Además, pues hablando de lo que es la edad de comienzo, entre mujeres va a ser entre los 25 y 35 años y en los hombres la prevalencia o la edad de comienzo baja de 18 a 25 años. En cuanto a su etiología, vamos a ver que es desconocida, sin embargo, hay evidencias de distintos tipos, por ende, sufriendo que es una enfermedad multifactorial, vamos a tener tanto factores ambientales como alteraciones neuroquímicas y factores genéticos que dan explicación a lo que es la causa de la esquizofrenia. Empezando con los factores ambientales, una hipótesis sugiere que los factores ambientales tempranos interfieren con alteraciones del desarrollo nervioso, que son programadas genéticamente, que finalmente comprometen a las estructuras inusionales encefálicas normales. Una de ellas es la exposición a una infección prenatal, también vamos a tener una etiología, son las complicaciones prenatales, principalmente la hipoxia fetal crónica o el bajo peso maternal, están relacionados con el desarrollo de la esquizofrenia y de igual forma lo que son las deficiencias nutricionales prenatales. Además, por el efecto patogénico de estos factores, van a ser difíciles de evaluar científicamente, entonces aquí entran los factores genéticos, ya que son los únicos en los que se ha esclarecido o se ha podido demostrar un efecto suficiente para poder considerar los agentes causales de la esquizofrenia. También, como les dije, vamos a tener alteraciones neuroquímicas, entonces por las alteraciones anormalidades neuroquímicas y neuroanatómicas observadas en la enfermedad, una de las primeras teorías sobre la fisiopatología de la esquizofrenia son alteraciones en la neurotransmisión. Entonces, una de las alteraciones que encontramos es en el sistema glutamatérgico, pero pues antes que nada, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, principalmente tenemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Este glutamato va a tener tres tipos de receptores ionotrópicos, es decir, que estos receptores van a estar acoplados a canales iónicos que participan en la transmisión excitatoria rápida. ¿Y cuáles van a ser estos receptores ionotrópicos posinápticos que van a estar en la parte posináptica? Pues vamos a tener los receptores glutamatérgicos, receptor glutamatérgico N-metil de aspartato o receptores N-MDA. También vamos a tener los receptores del ácido alfamino-3-hidroxy-5-metilo, 4-isoxaxolpropinoico o receptores AMPA y por último los receptores cainato. Entonces, el glutamato, como lo podemos observar en la imagen, en condiciones fisiológicas se va a acumular en vesículas presinápticas, como lo podemos observar aquí. Y cuando llega la señal eléctrica, es decir, esa corriente de cationes para estimular a la neurona, la neurona se va a despolarizar, entonces va a entrar calcio, provocando que se libere el glutamato de las vesículas presinápticas, hacia lo que es el espacio sináptico, hacia este espacio. Y aquí va a poder seguir tres caminos. Uno de ellos, pues es la recaptación presináptica. Aquí se vuelve a recaptar ese glutamato. Otra es la recaptación glial, para que el glutamato sea reutilizado. Aquí está nuestra célula glial y lo recapta, ¿verdad? Y por último, que el glutamato continúe y actúe sobre los receptores que les acabé de mencionar. Y pues va a estar implicado en términos generales en la regulación de sistemas motores, sensitivos y cognitivos principalmente. De igual forma, pues va a desempeñar un papel importante en lo que es la plasticidad sináptica. Si nos centramos en este último camino, podemos entender lo que nos sugiere lo que es la hipótesis glutamatérgica. En la hipótesis glutamatérgica, los receptores glutamatérgicos que les mencioné, los receptores específicamente, los receptores NMDA, se verán implicados en esta hipótesis. En pacientes con esquizofrenia, van a presentar una hipofunción a nivel de estos receptores. Entonces, con menor actividad glutamatérgica, hay menor actividad cortical y por consiguiente, pues la aparición de los síntomas de la esquizofrenia que más adelante los vamos a ver. Lo que es el gen G72, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 13, región 3-4, si está mutado, y al estar interactuando con la D-aminoácido oxidasa, que es una flavoproteína implicada en la disminución de los niveles de deserina, y la deserina, pues va a ser muy importante, ya que es un potente coagonista del receptor tipo NMDA para que haya una correcta señalización glutaminergica. Entonces, si la flavoproteína de aminoácido oxidasa degrada a la deserina, como se puede observar en esta imagen, disminuyen sus niveles de la deserina, provocando una hipofunción en los receptores NMDA, entonces provocando que haya, por consiguiente, una menor actividad cortical y la sintomatología del esquizofrenia, ¿verdad? Esta hipótesis es la que actualmente predomina principalmente en lo que es la explicación de la fisiopatología del esquizofrenia, pero también vamos a tener factores genéticos, como les dije, vamos a tener principales genes canales, candidatos en el cual sugieren que ocasionan esta enfermedad psicótica. Principalmente vamos a tener el gen NOCH4, ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, región 2-1. La proteína codificada por este gen es un receptor transmembrana que regula la diferenciación en todos los tipos de tejidos y órganos. Las proteínas probablemente son cortadas antes de que se unan a lo que es el ligando, y una o más de las formas intracelulares cortadas van a migrar al núcleo donde regulan la transcripción génica junto a otras proteínas. Entonces las células que reciben una señal de este gen, de NOCH4 en humanos, asumen un destino, y las que no reciben esta señal asumen otro. Estudios demuestran que la familia de proteínas NOCH tiene una función en determinar el destino celular, entonces han hecho hibridaciones in situ en ratones, en donde mostraron que NOCH4 se expresa en células endoteliales, y su transcripción se detecta principalmente en el sistema nervioso en desarrollo. Entonces por consiguiente, si está mutado, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? O también vamos a tener el gen DTNBP, que produce una proteína llamada disbindina, que se localiza lo que es en el brazo corto del cromosoma 6, región 2-2, subbanda 3. Se expresa en las terminales presinápticas y puede participar en la formación y mantenimiento de la sinapsis, y lo que es en la transcripción de señales. También puede disminuir la señalización de glutamato por medio de los receptores igual en NMDA, y se encuentra asociado al riesgo de la enfermedad. Y por último tenemos a el gen NRG1, ubicado en el brazo corto del cromosoma 8. Este gen produce una proteína llamada Neuregulina 1, en donde va a promover, o más que nada se relaciona con la promoción de lo que viene siendo la migración neuronal y la diferenciación celular. Este se expresa en lo que son las vesículas sinápticas glutaminérgicas, y actúa por medio de la vida de los receptores NMDA, en lo que es la expresión y activación del glutamato y otros receptores de neurotransmisores. Bueno, estos son algunos genes que se cree que influyen en la esquizofrenia, porque ya que se han descrito o se han reportado hasta más de 967 genes, y 8.525 polimorfismos mediante un extenso número de estudios y asociación, las cuales todavía siguen en investigación. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia, vamos a tener una multitud de síntomas, entonces para facilitar su identificación, se han dividido en tres subgrupos, los síntomas positivos, los síntomas negativos y síntomas cognitivos. En el ámbito de psiquiatría se utiliza el concepto de positivos, cuando se hace referencia a algo que no estaba en el presente, en el pasado. En cambio, el término negativo define la pérdida de una capacidad o característica previamente adquirida. Y bueno, empezando con los síntomas positivos, abarcan lo que son principalmente las alucinaciones, que son errores sensoriales. Aquí el paciente va a oír voces o ve imágenes sin que exista un estímulo real. Hay diferentes tipos de alucinaciones. Las principales, pues tenemos las auditivas, las visuales, las táctiles, entre otras. También vamos a tener los delirios, que son creencias falsas de contenido variado, principalmente delirios tipo de persecución, de referencia, es decir, que el sujeto cree que los medios de comunicación o personas desconocidas aluden a él, o también tipos delirios de perjuicio. También vamos a tener lo que es la desorganización del pensamiento, que son las alteraciones más comunes en la desorganización del pensamiento, es el descarrilamiento, es decir, una forma de hablar poco comprensible, incoherente, o simplemente el paciente repite una misma idea, frase o sílaba de forma reiterada. Y también vamos a tener, por último, lo que son alteraciones en el comportamiento, en el cual puede incluir resistencias de instrucciones, posturas inadecuadas o extrañas, o movimientos inútiles o excesivos en un paciente con esquizofrenia. Los síntomas negativos, estos van a suponer un déficit en las funciones normales, y principalmente vamos a tener lo que es el aplanamiento afectivo, es decir, el sujeto se muestra indiferente, apático y distante de lo que son las demás personas. Alogia, es decir, un déficit de la producción del pensamiento y fluidez verbal, entonces aquí el lenguaje se empobrece y se hace, pues en términos generales, incomprensible. También vamos a tener anedonia, es decir, presentar una menor respuesta emocional, asociabilidad, ausencia de interés por relacionarse con los demás, y pues déficit de atención. Y por último, los síntomas cognitivos, generalmente vamos a tener lo que es incapacidad para entender información, dificultad para prestar atención, problemas con la memoria operativa y falta de percepción. Lo que es el curso de la enfermedad, vamos a tener, se van a distinguir tres fases, una fase prodrómica, es decir, va a haber una disminución marcada del funcionamiento cognitivo en general. Esta fase ocurre meses antes del inicio del trastorno y hay problemas inespecíficos como cambios en el estado de ánimo, dificultades de interacción social y ansiedad principalmente. Después vamos a pasar lo que es la fase psicótica, aquí es donde van a comenzar todos los síntomas psicóticos que les acabé de mencionar. Aquí va a haber alteraciones del pensamiento, de la conducta principalmente, y puede durar esta fase hasta seis meses. Y por último, lo que es la fase residual. Aquí los síntomas negativos reseñados anteriormente van a ser más marcados, los síntomas positivos van a desaparecer la mayoría, pero en este periodo va a disminuir lo que es la intensidad de los síntomas psicóticos de esta fase y el paciente pues irá adaptándose a su entorno nuevamente y recuperando paulatinamente su funcionalidad, ¿verdad? Hablando de su esperanza de vida, la esperanza de vida de estas personas con esquizofrenias es 15 años menor que la de la población general. Hay varios motivos que explican la drástica reducción de esta esperanza de vida. Numerosos estudios indican que lo que es la tasa de suicidio es mucho más elevado. Además, las personas esquizofrénicas tienen mayor riesgo de sufrir accidentes. Estos pacientes suelen tener malos hábitos de vida, no suelen realizar ejercicio o cuidar de su alimentación, provocando principalmente problemas cardiovasculares. Además, los medicamentos, principalmente los anticóticos que se les recetan, para tratar la enfermedad podrían estar relacionados con una elevada incidencia de lo que viene siendo diabetes. Para el diagnóstico, en todo paciente ha de realizarse un estudio diagnóstico completo que incluya principalmente lo que es la exploración física, análisis y pruebas de detección. Estas pueden incluirse pruebas que permitan descartar afecciones con síntomas similares, además para detectar principalmente el consumo de alcohol y drogas. El médico aquí también puede indicar estudios por imágenes, como una resonancia magnética o tomografía computarizada. Y también vamos a tener lo que es la evaluación psiquiátrica. Aquí, por medio de la observación de la apariencia y el comportamiento, se va a indagar sobre los pensamientos, el estado de ánimo, delirios, alucinaciones o consumo de sustancias. Y pues la posibilidad de que esta persona se pueda violentar o suicidar, ¿verdad? Entonces, aquí el individuo va a recibir el diagnóstico de esquizofrenia cuando se presentan al menos dos de los síntomas siguientes. Principalmente ideas delirantes, alucinaciones, comportamientos y pensamientos desorganizados o los síntomas negativos que van a experimentar la mayor parte del tiempo. Como les había dicho, durante un periodo de un mes con cierta alteración presente durante seis meses. Y bueno, para el tratamiento, este tratamiento va a ser de por vida. Entonces, vamos a utilizar lo que son medicamentos y terapia psicosocial para ayudar a controlar la enfermedad. En algunos casos puede ser necesaria una internación. Principalmente, pues, va a intervenir el psiquiatra. Incluso, pues, puede ser multifactorial, intervenir desde enfermeras, psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles va a ser este tratamiento? Principalmente, vamos a tener los antipsicóticos, que son los que se recetan con más frecuencia. Y, pues, los más utilizados son los antipsicóticos de segunda generación. Esta es la lista. Son generalmente preferidos porque van a presentar un menor riesgo de lo que son efectos secundarios graves que los antipsicóticos de primera generación. Y, pues, estos son los principales que se incluyen en las personas con esquizofrenia. Y, como les dije, también vamos a tener intervenciones psicosociales desde una terapia individual, capacitación en habilidades sociales, terapia familiar, rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo. Y, pues, muchas veces estas personas van a estar hospitalizadas en esos periodos de crisis o de los síntomas graves que se les aparezcan para poder garantizar al paciente seguridad, una alimentación correcta, horas de sueño adecuadas e higiene básica y, pues, que se puedan estabilizar y volver a su vida rutinaria, ¿verdad? Y, bueno, esto ha sido todo a mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención.